Lo que él quería, Rafael Moreno Valle se lo compraba. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión, nos sumergiremos en los misterios que rodean a un aclamado galán de telenovelas, Fernando Colunga. Si bien es conocido por su carisma, talento y amabilidad en pantalla, hoy vamos a descubrir si hay aspectos del lado oscuro detrás de su imagen pública. Fernando Colunga, un hombre que resuena en la industria de las telenovelas mexicanas, tiene una carrera impresionante y diversa que lo ha posicionado como una de las figuras más prominentes del entretenimiento. Nacido en el seno de una familia con un padre ingeniero, Fernando Colunga, y su madre, Margarita Olivares. Lo cierto es que el camino de Fernando no fue directamente hacia las artes. En efecto, durante sus primeros años, incursionó en áreas tan variadas como la ingeniería civil, administró una ferretería, fue concesionario de autos y ocupó varios puestos, incluso trabajando como barman. Aunque estas experiencias enriquecieron su vida, la actuación fue la chispa que siempre ardía en su interior, marcando su verdadero llamado. A finales de la década de los 80, Colunga comenzó a hacerse un espacio en el mundo del espectáculo. No todos saben que antes de consolidarse como actor, destacó como doble de riesgo. Específicamente, trabajó como doble de Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce Desafío en 1988, participando en peligrosas escenas de motocicleta. Pero eso no fue todo, también asumió un papel similar en la película La guerrera vengadora de 1987. En dicha película, durante las escenas de motocicleta, no era la actriz principal, Lola la trailera, quien estaba al mando, sino el mismo Fernando Colunga. Estas revelaciones pueden ser sorprendentes para muchos de sus fanáticos. Sin embargo, sirven para demostrar el compromiso de Colunga en su profesión. Hablaremos también de lo difícil que resulta tratar con él y de algunos de los conflictos que envuelven a este actor, así como de los rumores que corren acerca de sus preferencias amorosas. Antes de adentrarnos más, lánzate por una botana, ponte cómodo y recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho aún. Y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Acompáñanos en este fascinante viaje por el lado oscuro de Fernando Colunga. Comenzamos. Decidió formalizar su carrera actoral en 1990 al matricularse en el Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa. Desde entonces, su rostro se volvió familiar en los hogares mexicanos gracias a su participación en la versión local de Plaza Sésamo y en programas como La Telaraña, La Hora Marcada y Todo de Todo. El Departamento de Contabilidad. Tú me pusiste al frente de tus negocios. Déjame manejarlos a mi manera. El papel que consolidó su estatus como galán de las telenovelas. Su primer papel protagónico llegó de la mano de Carla Estrada en Más Allá del Puente en 1993. Te hacía en la embasadera de Alvarado. Te ordené. ¿Para allá iba? Sí, Rosalía quedó en venir y ya está demorando. Colunga acompañó a Thalía en sus tres telenovelas, donde había iniciado con papeles secundarios, como en María Mercedes y Marimar. Luego obtuvo su primer protagónico en María la del Barrio. Dicho melodrama le habría abierto las puertas al actor como el galán consentido de todos los productores, quienes más tarde lo llamaron para ser protagonista de telenovelas como La Usurpadora, Nunca te olvidaré, Amor Real, Mañana es para siempre, entre muchas otras. 47 mil y 55 mil dólares por su participación como Luis Fernando de la Vega en la telenovela María la del Barrio. Pero para nadie era secreto que existía un vínculo entre ellos. Su historia de amor fue muy sonada, ya que su química traspasó la pantalla, y aunque nunca lo confirmaron, se comentaba que mantenían un romance fuera de los sets de grabación. Esto sin duda generó un interés adicional por parte de la audiencia, aumentando los ratings de la telenovela, lo que resultó muy beneficioso para Fernando Colunga, quien comenzó a cosechar éxitos y a beneficiarse de este rumor. Además, su novia. Así es, según las revistas y periódicos mexicanos, él y Thalía son novios. Pero, cuentan los rumores que esta relación se vio truncada, en parte por la desaprobación de la madre de Thalía, quien consideraba que Fernando no estaba a la altura económicamente de su hija. Tiempo después, Fernando en una entrevista con la periodista Cristina Saralegui, el actor expresó una frase que sería sugerente, si tal vez la madre de Thalía hubiese sabido del éxito, la fama y el dinero que yo tendría. El romance hubiera continuado. Pero muchos, aseguran que en realidad solo estaba en una relación con la actriz para así, poder obtener fama y éxito también. Pero agárrate la peluca que esto apenas comienza. Ya que otro supuesto romance que marcó la vida del apuesto actor fue el que compartió con la actriz Araceli Arámbula cuando trabajaron juntos en la novela Abrázame muy fuerte. Una historia que alcanzaría su punto final debido a la intervención de un tercero en discordia, Luis Miguel. El flechazo entre la chulé y el sol ocurriría en Acapulco, y por esta razón terminaría el romance entre Colunga y Arámbula. Araceli andaba con Fernando Colunga. Colunga era su novio. Le marca a Fernando Colunga y dice, sí, mi amor, eran novios. Y esa noche, en el baby o Araceli conoce a Luis Miguel. Pero, ¿qué crees? Pues resulta que de nueva cuenta, al parecer, este interés creciente del público por este supuesto romance arrojó, de nueva cuenta, ese despunte en los ratings, colocando a la producción como una de las favoritas del público y apuntalando, también, la ascendente carrera del galán de telenovelas. En un momento dado, aquí mi querida Araceli se paró a saludar a la gente de abajo. ¡Ay, caray! Y al voltearse, le llevó el pie a la corriente. En diversos momentos, comenzó a especularse sobre una aparente constante acaso se inventaban romances entre Colunga y sus compañeras de trabajo. Pero, ¿por qué surgía este patrón? Bien, se rumoreaba que estos supuestos romances posicionaba excepcionalmente bien a las producciones, ya que desde un punto de vista comercial, las telenovelas que no solo generaron millones en México, sino que también trascendieron fronteras, capturando audiencias a nivel internacional. Pues era bien sabido por muchos, que relaciones, reales o ficticias, siempre han sido un gancho importante para mantener a los espectadores enganchados, ansiosos por descubrir más sobre las vidas de sus estrellas favoritas. Sin embargo, al mismo tiempo, se tejían hilos de otra historia sobre Fernando. Se empezaba a especular sobre sus preferencias personales y afectivas. Nombres de reconocidas actrices, tales como Adela Noriega, Araceli Arámbula, Thalía y Leticia Calderón fueron vinculados al actor. A pesar de la falta de confirmación, estos rumores también servían como estrategias que podrían incluso haber sido utilizadas para desviar la atención del público sobre su verdadera orientación en su vida amorosa. Incluso hay quienes sugieren que su relación con Blanca Soto podría haber sido una especie de tapadera, pues cuando se veía que por fin el actor pisaría el altar, la relación culminó sin más detalles de la ruptura amorosa, aunando más la sospecha de muchos sobre una estrategia para preservar su popularidad y evitar que los rumores sobre su vida amorosa se convirtieran en un tema recurrente en los medios. Han surgido nuevos rumores que salpican al actor Fernando Colunga y a Blanca Soto. Se ha dicho todo tipo de cosas, que si están, que si no están, que si van a estar, que si ya estuvieron. A pesar de los numerosos escándalos amorosos que han rodeado la vida de Fernando con destacadas actrices, siguen las dudas sobre su orientación sexual. Se han difundido rumores que sugieren que el actor ha mantenido romances con influyentes productores los cuales podrían haber contribuido a su continuo estatus de exclusividad en la televisora. En 2015 el actor tuvo un amorío con el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Entre los nombres asociados a estos rumores destaca el fallecido político Rafael Moreno Valle. Aunque en la lista de Colunga se rumora podrían existir nombres como Eduardo Yañez, David Cepeda, entre otros. Y pues yo medio les haría la moto y es muy significativo para mí esto porque Fernando Colunga lo ha dicho muchas veces. Como mencionamos, uno de los fuertes rumores fueron que los actores Ernesto Laguardia y Fernando Colunga mantuvieron una relación sentimental la que al terminar, supuestamente se vio afectada a tal grado de no dirigirse la palabra durante un tiempo. Pero después de un distanciamiento, ambos pudieron limar asperezas y retomar su relación de compañerismo. Incluso llegaron a trabajar juntos nuevamente en proyectos televisivos, demostrando su profesionalismo. Y es que sobre la vida personal de Fernando Colunga han circulado múltiples rumores a lo largo de sus preferencias sexuales. Uno de ellos apuntaba a un posible romance con su compañero Luis Roberto Guzmán durante las grabaciones de la telenovela Alborada en 2005. Sin embargo, no hay confirmación de que haya existido una relación sentimental entre ellos. Otro rumor vinculaba a Colunga con el actor Mario Iván Martínez, con quien compartió pantalla en exitosas telenovelas. Nuevamente, no se ha comprobado que entre ellos hubiera más que una buena química actoral y una amistad. Una relación amorosa con el actor Mario Iván Martínez. Los dos compartieron créditos en tres telenovelas. En Miami, se ha especulado sobre la presunta vida privada del actor. Se sugiere que comparte su hogar con el productor Omar Fernández, al cual presenta como un socio de negocios, avivando así las especulaciones sobre su vida sentimental. Fernando Colunga ha mantenido su privacidad en este aspecto, y hasta ahora, su respuesta ha sido clara respecto a los rumores sobre su orientación. Pero otras fuentes cercanas al actor aseguran que está casado con una mujer, que resultaría ser también su socia en su empresa de bienes raíces. El mal carácter del actor y sus conflictos con compañeros. En el entramado de historias y disputas que se tejen detrás de las cámaras de la industria del entretenimiento, emergió una, que ha capturado la atención de los medios y fans por igual. Ya que el actor Jorge Aravena había sido, supuestamente, vetado de las producciones, y todo según cuentan, apuntaba al influjo de Fernando Colunga como la raíz de sus dificultades. Fernando Colunga, ¿en algún momento tú tuviste algún conflicto con este señor, que también es como muy quisquilloso para trabajar, no? Sí, de repente sí hablamos en algún momento y se vio como una discusión. Este conflicto que ha trascendido más allá de los pasillos de los estudios de grabación, se originó a partir de un supuesto pleito entre ambos actores que, según los informes, ocurrió en 2013. Aravena ha manifestado en distintas ocasiones que, a raíz de este incidente, ha encontrado cerradas las puertas de trabajo en México, creando una sombra en su carrera actoral que persiste con el pasar de los años. Colunga vuelve a estar en boca de todos y de primera mano platicamos con su excompañero de créditos, con Jorge Aravena. ¿Y será, es verdad que hubo roces entre ambos? ¿Llegaron a los golpes? Aunque el actor ha sido transparente en relación con las dificultades laborales que ha enfrentado, también ha sido cauteloso al tratar el tema del conflicto con Colunga. Desmintió enfáticamente que la discusión entre ambos llegara a los golpes, como se rumoró en varios medios de comunicación. Jamás llegamos a las manos, aclaró Aravena, poniendo distancia entre las especulaciones y su versión de los hechos. Sí hubo una diferencia de opinión normal. Oye, ¿qué pasó esto? No sé qué. No, 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 claro que no. Aparte de sus aclaraciones, las interrogantes persisten. ¿Cuál fue el verdadero origen del desencuentro entre Aravena y Colunga? ¿Hay posibilidad de reconciliación, o es este un capítulo definitivamente cerrado en la vida de ambos actores? Con Aravena, que estaba bien alteradito, y él me dijo que fue Fernando Colunga quien le puso un pie y lo sacó de Televisa. Pero esta no sería la primera vez que se acusa a Fernando Colunga de comportamientos considerados como despectivos, agresivos, groseros y arrogantes. Uno de los actores que dio testimonio de estas actitudes fue Sergio de Facio, el ya afinado actor, aseguró que en escenas de golpes o jaloneos, Colunga solía dar golpes reales, justificando que debían verse 100% reales en pantalla. Y le digo no, yo no dije, dije Lalo el mismo y tú la peces. Pero eran bromas que hacíamos, oh no, no, es una dama el señor, es una dama. Esta actitud ha llevado a que varios de sus colegas en la televisión y el teatro prefieran evitar proyectos en los que tengan que trabajar con Fernando. Según palabras del difunto actor Sergio de Facio, Colunga es un hombre de carácter fuerte y de armas tomar, lo que podría explicar por qué sus compañeros no suelen ser sus amigos. Y lo aventaba contra la escenografía, sin embargo, los problemas de Fernando Colunga no se limitarían a uno solo, ya que se rumora que cuando compartió pantalla con la actriz Adela Noriega en la telenovela Amor Real, surgieron conflictos debido a la supuesta impuntualidad de la actriz, algo que incomodó profundamente a Colunga. También habría fans que aseguraron que durante el rodaje él prefería no estar cerca de sus fans y que no regalaba fotos ni autógrafos e hicieron comparaciones con Ernesto Laguardia, quien se tomaba el tiempo de convivir con sus fans. Por otra parte, la actriz Leticia Calderón también ha expresado que Colunga no mostraba mucho interés en socializar con sus compañeros y prefería dedicar su tiempo libre haciendo ejercicio. Esta actitud, según Calderón, ha llevado a que Fernando no cuente con muchos amigos dentro de sus producciones. Ambos actores compartieron escenario en la telenovela Esmeralda. Nos juntábamos mucho, platicamos mucho, fumábamos y Fernando pues prefería hacer ejercicio. En el inestable mundo del espectáculo, no todo lo que brilla es oro. El conocido actor y productor de teatro, Gabriel Varela, lo sabe muy bien y compartió en una entrevista sus experiencias trabajando con Fernando Colunga, destacando no precisamente sus mejores momentos. La producción fue un verdadero reto, confesó Varela, quien aseguró haber tenido problemas con Colunga debido al mal carácter y las fuertes exigencias del actor durante la producción de la obra teatral Manos Quietas. El ambiente se tiñó de una pesadez que iba más allá de lo profesional, hasta el punto de sentirse completamente agobiado y, en sus propias palabras, verdaderamente amenazado. El señor Fernando Colunga creo que es uno de los profesionales más grandes que yo he conocido. Una de las personas más puntuales, más exigentes. Aunque los escenarios mostraban una imagen de colaboración y profesionalismo, detrás de las cortinas la realidad era bastante distinta. Varela rememora cómo las exigencias y malos tratos por parte de Colunga marcaron la experiencia, creando un ambiente laboral tensionante y complicado de manejar. El más amargo de mi carrera fue ese, porque nada le parecía. Hasta que finalmente no soporté más y decidí dar por terminada la obra, expresó el productor con un tono que entreteje frustración y resolución. La gira de Manos Quietas llegó a su fin antes de lo previsto, y con ella, cualquier posibilidad de una amistad entre Varela y Colunga se disipó entre bambalinas. Hicieron una escenografía como si yo estuviera en el Teatro Insurgentes, y yo estaba en Miami con tres cubanos que me ayudaban. Finalmente, puedo decir que nunca existirá una amistad con el Istrión, concluyó Varela, cerrando así un capítulo, que pese a las luces y aplausos del público, se mantuvo en sombras hasta hoy. Fue entonces que Fernando decidió abandonar la obra, y desde ese momento se rumorea que su carácter se volvió insoportable. Incluso, se ha conocido que rechazó propuestas de trabajo, lo que ha generado un ambiente tenso en el entorno profesional del actor. Su actitud ha dejado un rastro de insatisfacción tanto en los medios como en las producciones en las que participa. Fernando Colunga protagonizó la telenovela Pasión y Poder en 2015, marcando un cambio en su carrera al abandonar el típico papel de galán para asumir el rol de villano. Aunque parecía que su popularidad disminuía, este proyecto representó su última colaboración con Televisa en ese momento. No obstante, sorprendentemente, en 2020 regresaría con un cambio físico notorio que avivó la controversia sobre posibles arreglos estéticos. Han salido fotografías de Fernando Colunga, y se ve diferente. Yo no sé si se hizo algo o no, simplemente es otra cara. Su retorno se concretó con un contrato firmado con la cadena Telemundo, sacrificando así su exclusividad con Televisa y generando polémica en la industria. La oferta de Telemundo era tentadora, le asignaron uno de los roles principales, interpretando a Jesús Malverde en la serie Malverde, El Santo Patrón. La cadena apostaba fuerte por este proyecto, considerándolo uno de sus mejores y confiando en la experiencia de Colunga. Mi nombre es Fernando Colunga, y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes de mi carrera. La producción, que estaba a punto de iniciar su rodaje en locaciones de Estados Unidos y México, generaba gran expectación. Sin embargo, en una sorprendente decisión, Telemundo anunció, apenas una semana después de iniciar las grabaciones, que Fernando Colunga ya no sería el protagonista de la serie. Esta noticia desencadenó una serie de rumores que envuelven la carrera del conocido actor, tras su inesperada salida del proyecto donde interpretaría a Malverde. Supuestamente, la comunidad devota del santo expresó preocupación, considerando inapropiado que alguien, sobre quien se han propagado rumores acerca de su orientación sexual, interpretara un papel tan simbólico. Sin embargo, las conjeturas no terminan ahí. Otros informes sugieren que no fueron los devotos, sino más bien el comportamiento de Colunga lo que precipitó su salida. Se ha alegado que una actitud considerada despectiva y exigente resultó en su despido y en la terminación prematura del contrato. Además, se diseminaron rumores que indicaban que el actor albergaba temores de contraer COVID-19, lo cual habría sido un factor que motivó su renuncia, aunque este punto no ha sido confirmado. Este abrupto cambió en la estructura de la serie y la partida de Colunga han desencadenado un torbellino de especulaciones y chismes en la industria del entretenimiento, dejando una nube de preguntas suspendidas sobre los verdaderos motivos detrás de este inesperado giro en la carrera del actor. La televisora, por su parte, argumentó que el actor había salido del proyecto para dedicarse de lleno a otros compromisos profesionales. Sin embargo, la verdad es que existen diversos rumores en torno a su abrupta salida de la serie. Al final, el papel fue otorgado al cantante y actor Pedro Fernández. La tolerancia excesiva a Colunga y el desastre de la serie El Conde Recientemente, el Diario Universal ha desvelado un conflicto emergente que parece haber llegado a su punto álgido. Fernando Colunga se halla actualmente en una contienda legal con la famosa cadena de televisión, Telemundo, lo cual ha dado lugar a diversas reacciones y preguntas dentro de la industria y entre los espectadores. Todo comenzó con una estridente algarabía y una serie de anuncios mediáticos sobre la contratación de Fernando por parte de Telemundo, una unión que prometía desatar olas de contenido emocionante y novedoso para los espectadores. La serie en cuestión, titulada El Conde, se perfilaría como un drama de época y tendría a Colunga como el protagonista central. Dicha serie se estrenaría a mediados de 2023. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo desafortunado desde sus primeras etapas. Según se informa, la serie fue catalogada como un desastre desde sus inicios, marcada por la desorganización en su realización y una tolerancia excesiva en relación con la influencia de Colunga. Se dice que el actor ejerció su influencia en diversas áreas de la producción, incluyendo los libretos, la dirección y la historia, e incluso en las convocatorias de sus compañeros actores. El resultado fue, según fuentes, menos que ideal. Posteriormente, surgió un conflicto contractual, pues al actor al parecer no le agradaron algunos ajustes realizados en la edición a su personaje. La respuesta fue legal. Fernando Colunga decidió demandar a Telemundo, colocando la serie en una situación comprometida. Actualmente, el conde se encuentra enlatada y sus posibilidades de ser emitidas son, de momento, nulas, dada la querella legal que se está llevando a cabo. Aprovecho la oportunidad para aclarar que el paso de Colunga por el canal estadounidense fue inconcluso. El paso de Fernando Colunga por Telemundo fue insólito. Nada se hizo, nada salió. Este conflicto no solo ha puesto la serie en un impas, sino que también ha dejado una nube de inquietud sobre proyectos futuros. Se menciona específicamente el impacto potencial sobre el maleficio, donde los implicados en el proyecto pueden sentir la necesidad de andar con pies de plomo para evitar un destino similar. Indiscutiblemente, Fernando Colunga ha forjado una impresionante carrera en la actuación, pero, lamentablemente, en ocasiones se ha visto un tanto ensombrecida por los constantes murmullos y especulaciones acerca de su carácter y vida personal. Con esto, llegamos al final de este video. ¿Conocías alguno de estos rumores que giran en torno a la carrera y vida personal de este actor? Cuéntanos en los comentarios, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Sin más, nos vemos en el próximo episodio.